Este es el virus de Amis y podemos infectar en la quinta parte del agua del agua saludos gamers soy Brasilocos bienvenidos a mi canal y estamos en Resident Evil Revelations y vamos a ver qué es lo que pasó anteriormente a la madre la roja mamás y busque algo relacionado con este barco enviaré a Queen y aquí y la nieve te detesta bueno según esta es la nueva organización de terrorismo de biohazard episodio 5 secretos descubiertos ay 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 más secretos chales pasa que nos toca manejar a estos cabrones aquí Jackass estamos en el aeropuerto Balcoyne en Maki aquí Ford Ball buen trabajo explorad los alrededores y seguid con la misión entonces como quiere que procedamos Brian es cosa vuestra haced lo que creáis mejor ha sido más loco alnie balas hasta la frente chido al menos estamos aquí ¿qué pasa con dentro? no estoy seguro no tenemos nada ni una sola pista nada ¿y qué hacemos? vale pitudo pues y vamos a asaltarlo ahora oye eso podemos hacerlo nosotros ¿verdad Grinder? espera aún no hemos recibido autorización no pasa nada tú déjanos ¿vale? además si alguien sabe usmear agujeros es mi amigo ¿entiendes? ¡eh! que estoy aquí Grinder así que has seguido a Jessica a casa ¿te aguegos? echarle la culpa al compa casi ya casi la tenías pero la perdí cerca de ¡eh! no creerás que soy un acosador ¿verdad? jaja eso lo has dicho tú venga adelante chato huevo entonces ¿qué es el hombre? pues hombre vamos a ver ¿cómo lo traes? es como si ok estoy manejando al típico paseo brasilenio sí lo sé ok vamos bueno son bastante buenas también se tiene esa madre que no hay nada sangre ok hay hay no hay nada pistola solo pistola mejor ok ok no tiene una estornillada ni pedo no me digas que siempre ha caído vale ¿dónde está? sé que hasta ahora lo llevaba conmigo espera fijo que se te cayó cuando tropezaste voy a regresar antes de regresar pero que nacotas más ahí te veo Ahí está Nuestro migrador Aquí tienes Eres un patoso, lo sabes Es un patoso ¿Qué significará eso? No lo sé Es que ahora el vato que tiene de pies grandes No lo sé Ahora te busco el Goku Ok Esto de aquí No Ok Ok Ya para acá Sí Ah, pero sería más bien así, ¿no? Sí Está huevo Uy, papá Soy un cabrón eso Ok Granada No hay por dónde aquí Tal vez podamos abrir la zona sellada La zona encerrada, no Típico, güey Bueno ¿Qué? Las cámaras de seguridad tienen algo A ver Esto estaba en las grabaciones de seguridad Ajá Es un avión de carga 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 Ajá, la miércoles Una FUERA DE CONTROL Eso sí que es reventar un plan Vamos, aguanta Y... No Ah, solo es que tomaron el avión Una posibilidad La hora del impacto coincide con la hora del impacto Por lo que estamos ahí con el Chris y la Jessica y la nieve Eso es solo es que tomaron el avión entonces A ver La verga ¿Qué es eso? ¡A la madre! A la miércoles Contra esa jalada hay que pelear En la mierda Esas imágenes eran impresionantes ¿Mordy? ¡Ah! Es que objeto perdido Es el lugar de las imágenes de seguridad Sí, es lo que estaba viendo Está medio caoche en este güey, ¿no? Ok, es un diario parecer Ay, güey Nomás de ver servidor Ya me dio miedo Ay, me dio miedo ¿Qué es esto, cabrón? Es un hombre que vimos en el video ¿No has visto? Se me va a dejarlo ¿Dónde está? Trate de negar Ok, voy a hacer una matralleta Vámonos Se supone que debemos investigar Investiga tú, güey Se supone que debemos investigar Oh, ¿qué investigamos? Ya no hay nada Ok No hay nada A ver, parece que hay Respares y que hay otros Este manifiesto Ahí Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Como que no me gusta Como que no me gusta Cabrón, pues, ¿qué quieres que investigo? ¿Qué pedo? Si no hay nada que investigar, amiga ¿Qué pedo? No hay nada que investigar Que pedo Qué pedo Tengo que investigar, güey Parece que no hay nada Oh, eso es chido Ohhhhhhh Ahhhh Que la puerta bloqueada, no se que pedo Que la puerta, no se que pedo Ay wey, tanto pedo para eso Vamos a ver Es un dispositivo de seguridad Puedo entrar en la red principal del ordenador del avión Solo tengo que extraer la clave web de esta llave No he entendido ni una palabra Explícamelo bien Significa que podemos rapiñar los datos del avión Eso si no he entendido Ya he visto bastante Vamos al lugar del impacto Interesante ¡Velter! Yuuu Descarga detenida Ay cabrón Bueno, ya la pasamos a esta parte Siguiente Siguiente gamers Vamos a la siguiente Acabamos el episodio negros Ok Acabamos tengo que jugar con la Jill Agua en el barco Ay wey que original Colocamos Ah si, agua en el barco Va a ser la puerta, Definitiva para ir Ay wey Vamos a estar en el chazo No di Arroz con leche Uff son sin sistema creo Pues una palanca Ay pendeja pues entonces que es Atención inundación en la centrina Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía Se puede reestablecer la energía desde la sala de maquinas Ajá Ehh el baúl Entonces para Orale Entonces para reestablecer la energía estamos Dentro de la sala Ok El agua esta subiendo Ay wey El agua esta El agua esta El agua esta Pinche pelota No 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 Eso si me asustan Ahí wey Ah Queja de tu puta A la Ota Madre El agua esta ¡Vamos! 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 ¡Vamos, esta esvorecida! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, es un barco bastante, bastante grande, no lo voy a hacer pasar por aquí, pero ¿quién es un pinche barco así? No me eno. Pinche barco, acuérdate. Por fuera, pinche barquito, por otro barco, no, no. Ok. Pues si puedes. Esa es la presión, según aquí. Ya, ahora aquí, por favor. Espero que esté aquí. Si, si, si. Sin problemas, ya voy. Todo lo debo, ahí voy. Siempre yo, 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 pa qué me ayude el colegio. ¿Qué? ¿Qué? Falta una pieza Falta una tuerca ¡Ay wey! ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me cargó la vela! ¡Putos! ¡Hijos de putas! Tengo que ser muertos todos culeros ¿Qué se que espero acá? ¡Gil! ¡No pasa nada! ¡Lo logré! ¡Sí cabrón! ¡Lo logré! ¡A ver! ¡Falta la A! Ok el manual es mecánico seguro ¡Ah! ¡Si! Ok ¡Aquí no hay llaves! ¡Súper! ¡Habrá que arrancar las cosas a ver! ¡Entonces necesitamos esa llave! ¿La llave dónde está? ¡Busca la llave! Ok que no hay nada Así abre Eléctricas 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 No se ve que aquí Por aquí No se ve que aquí Por aquí No lo vamos a... Eléctricas ¡Paa! Esto es una pieza Ah, pero si me regreso ya no voy a poder caber ¡Ah! ¡Hijos de puta madre! Queda acá, puta, en las estases ¿Qué chingas de tu madre? ¿Qué te punga madre? ¿Estás haciendo ese culero? Estos van a dejar diabéticos Joderlos Pues por acá El pecker ¿Qué pasa si la aporto aquí? Se regresará a la C ¡Oh! ¿Qué es esto? Y nosotras de mantener tu tubería de vapor Deseto a la profana Jajajajaja Ok ¿Qué? Que hay una llave ¡Ah! No hace función Esto es de llave, pichy huevo Que voy a bajar Y buscar las llaves Imagínate que va a estar acá ¡Ah! ¡Ah! Es una tuerca Necesitamos Ok ¿Puedo hacerle off? Ay, no Qué monadas, cabrón Ay, hija de tu Puta madre Ay, mamá Jeje, no pelas Y te avisaré por radio Si va bien Estoy bien Este trabajo parece consistir En no llegar a ningún lado Oh, me voy a la shit Ah, qué hija de tu madre Chega, hombre Quien se tiene que estar molendo velas Chalas Empieza colocada O sea, si juega, si jala Que dé la llave, negros A huevo Típico rescindivo Contra llave Vámonos Reparaciones completadas Ven a la sala de máquinas Pues sí, negro Ahí te voy Hasta que se nos está rompiendo la cabeza Estoy listo para reiniciar este nene En posición Ahí está Ahí, güey Eso es Como nuevo Pero, quítame Puta ¿Qué pedo? ¿Se quedó de agua aquí? ¿Quién? ¿Quién? Nos queda muy poco tiempo Mierda Gil Esto no para ¿Qué? ¿Qué pasó? No me dejen con suspenso, cabrones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, cabrón Hay que guardarlo ¿Verdad que deja con suspenso, gamers? No, mames No es que es el fin del episodio Ay, porque No me lo acabo aún De acuerdo Entiendo De acuerdo Entendido Situación Dispositivos de seguridad Orales ¿Ya sabe algo de Gil y de Parker? No, aún no Su investigación los ha llevado al mar Pero hemos perdido el impacto del barco No me gusta como suena eso Espero que estén bien Sí, y yo Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos Y estoy empezando a preocuparme Buscar un terminal en el lugar del impacto A ver si podéis averiguar los planes de Metro El lugar del impacto está por ahí Vamos Sí, donde estaba allí, este, Chris y... Y Azayka Y efectivamente yo creo que aquí se acabó Bueno, para darle caña Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche ¿Por qué? No Porque son lobos y sus cabezas no se abren Vale, puto Vale Hasta que este wey me ayude acá Vale Cuidado aquí porque se puede salir otra vez Visteis que culo No manches, guapa Venga, Grindr ¿Qué haces? Ver ligito informático Se lo digo, cabrón que pedo Oye cálmate, que pasa contigo Algo, no sé, creo que algo me ha golpeado Mira, me han golpeado Habrá sido el hombre invisible o algo, estoy seguro ¿En serio? Ha desaparecido Ah, esa es mamá Es el alfajasma, es un nuevo tipo de hunter Gracias por la explicación ¿He dicho ya que esto apesta? A ver, por favor Uno disparo si no puedo verlo Uno menos Y ya solo nos quedan No lo sé porque no puedo verlos Ahí voy Vale, por todo Vale Vale, por todo Ahí viene Ay, güey Ay, güey, güey, güey Ay, güey, güey Te vi, culo Vale, güey Me cargajo a mí Bueno, vamos al terminal del avión antes de que aparezcan más monstruos Difícil Ya lo creo ¿Qué jodidos es esto? Ah ¿Qué? Una puta pistola Ok 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 Jéssica y Alcris pasan Sí, ¿verdad? Eh ¿Aún sirve? Bien Todo parece estar en orden Oye, Quint Haz tu trabajo Orales Interesantes ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los pastos Las mujeres, sin embargo Grinder ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo Aquí base Palabla o braille Aquí Jackass Tengo las coordenadas Jackass Ja, ja, ja Es música para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno, podría haber calculado la duración de la última ruta conocida Pero se habría alargado la cosa Por eso mismo he dicho Buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos que buscan desimar Es poder ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que vengan a la vida de su propósito y que ahora están buscándose de alto? Eso quiero decir Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es Genial De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos Exacto Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle Wow Puzzle Digo que todos usan puzzles en este juego Ok Ahora Chris y Jessica Paul Y Packard Bueno gamers Hasta aquí se acaba el episodio 5 Secretos descubiertos Fin Y nos vemos en la próxima gamers Uy se fue interesante Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!